Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Para cambiar el mundo, debes tener una esperanza valiente. Abre cualquier periódico y te bombardearán con noticias terribles sobre el mundo. Cientos de miles de muertes a causa del coronavirus, los incendios forestales que asolan países, las personas que pierden sus empleos y hogares, la lista continúa. Leer ese tipo de noticias puede hacer que quieras levantarte las manos con desesperación. Pero no puedes darte el lujo de desmoralizarte o esperar a que otras personas solucionen los problemas del mundo. Si realmente quieres cambiar el mundo, tienes que empezar a pensar en cómo puedes convertirte en una parte única de la solución. El mensaje clave aquí es, para cambiar el mundo, debes tener una esperanza valiente. Nos ponemos límites artificiales cuando creemos que no podemos cambiar el mundo. Por lo tanto, el primer paso para formar parte de la solución es cambiar esta mentalidad. Tenemos que desafiar nuestras propias suposiciones ocultas y creencias pesimistas. Debes reemplazar tus puntos de vista pesimistas por la creencia de que puedes marcar la diferencia. Claro, es posible que no puedas resolver el hambre en el mundo de una sola vez, pero puedes hacer una valiosa contribución. Brian Jarrett tenía todos los motivos para mostrarse cínico y desesperado con respecto al mundo. Abandonado por su padre, fue víctima de abuso sexual cuando era niño. Pasó su adolescencia bebiendo y tratando de calmar el dolor, pero con los años, algo cambió. Se dio cuenta de que tenía la oportunidad de ayudar a jóvenes en la misma situación en la que había estado. Se atrevió a esperar un futuro diferente, para él y para los jóvenes con los que trabajaba. Jarrett y su esposa fundaron Lonson Duff Ranch, un lugar de curación y rehabilitación para jóvenes que habían sufrido abusos. Desde entonces, el rancho ha marcado una diferencia en la vida de miles de jóvenes. Al igual que Jarrett, debes tener una valiente esperanza en el futuro. La esperanza no es pasiva. Tener esperanza no significa que estés enterrando la cabeza en la arena y esperándolo mejor. Más bien, significa que eres consciente de los enormes problemas a los que te enfrentas, y crees que si tomas medidas puedes ayudar a mejorar las cosas. Como veremos en un abrir y cerrar de ojos, todos podemos convertirnos en catalizadores del cambio. Simplemente necesitamos identificar una causa que nos mueva y luego ponernos manos a la obra. Conviértete en un catalizador del cambio comenzando con pequeñas acciones. Un hombre camina por una playa ventosa llena de estrellas de mar arrastradas por una tormenta. Ve a un niño arrojar las estrellas de mar al mar una por una y le pregunta por qué se molesta. Después de todo, hay miles de estrellas de mar en la playa y el chico no puede salvarlas todas. El niño responde, no puedo salvarlos a todos, pero puedo marcar la diferencia con esta estrella de mar. Esta conocida historia sobre el niño y la estrella de mar contiene verdades poderosas sobre cómo funciona el activismo. No puedes salvar el mundo entero, al menos no todo a la vez. Pero puedes empezar por algún lado. Al entrar en acción, inspirarás a otras personas a hacer lo mismo. Este es el mensaje clave, conviértase en un catalizador del cambio comenzando con pequeñas acciones. Cuando uno de los autores, Rob Hoskins, viajó a Lima, conoció a una chica llamada Tiffany que vivía en la pobreza con su familia. La familia vivía en una choza, y su padre tenía un grave problema con la bebida. Rob la ayudó al ponerla en contacto con organizaciones y servicios de apoyo locales. Gracias a esa intervención, Tiffany logró terminar la escuela secundaria, e incluso terminó fundando su propia escuela para otros niños de la comunidad. Su liderazgo inspiró a su padre a dejar de beber, y toda su familia se unió al esfuerzo. Este es solo un ejemplo de cómo las pequeñas acciones se expanden hacia el exterior, creando un cambio mayor de lo que podrías imaginar. Rob fue un catalizador del cambio, inspirando a Tiffany y luego a su familia y comunidad a marcar la diferencia. Entonces, ¿cómo puede convertirse en un catalizador del cambio en su propia comunidad? Bueno, empieza por concentrarte en tus puntos fuertes y pasiones. ¿Cuáles son sus cualidades y experiencias únicas? ¿Dónde puedes añadir valor al mundo? ¿Qué ha hecho con éxito en el pasado? Es importante que seas dueño de tu sueño, que se ajuste a lo que eres y a lo que te importa. Luego hay que pasar de tener buenas intenciones a tener buenas acciones. Hablar, como dice el refrán, es barato. Podrías pasarte toda la vida reflexionando sobre cómo marcar la diferencia. Sin embargo, el verdadero poder reside en tomar medidas con un sentido de urgencia. No esperes a tener un plan perfecto. Es posible que nunca sepas exactamente cómo abordar el problema. Por ejemplo, Rob no tenía un plan maestro sobre cómo ayudar exactamente a Tiffany. Simplemente sabía que tenía que hacer algo, así que intervino y tomó las medidas que se le ocurrieron en ese momento. Tú también deberías animarte a empezar por algún lado y aprender a medida que avanzas. Una vez que hayas identificado tu causa, tendrás que reclutar un equipo de transformación. Sam Bioder es propietario de una pequeña empresa, y fue uno de los muchos afectados por la implacable propagación del coronavirus en marzo de 2020. Cuando Ohio cerró, pasó noche sin dormir intentando encontrar formas de seguir pagando los salarios de su equipo de 100 personas. La solución llegó inesperadamente, una empresa de impresión se puso en contacto con él de la nada, y le preguntó si su empresa podía ayudarlos a crear protectores faciales de plástico, unos protectores que los trabajadores médicos necesitaban desesperadamente. La imprenta tenía las materias primas, pero no tenía personal ni instalaciones de producción. Sam y su equipo no necesitaron convencerlos. Convirtieron sus instalaciones en un almacén de fabricación de mascarillas, y lograron producir 35.000 mascarillas todos los días. Sam no sólo pudo cubrir su nómina, sino que la moral de la empresa nunca había estado tan alta, ya que todos se unieron para marcar la diferencia. El mensaje clave es el siguiente, una vez que hayas identificado tu causa, debes reclutar un equipo de transformación. Este ejemplo muestra el gran poder de trabajar en equipo. Sam Bioder es un líder excepcional. Pero podría haber hecho muy poco sin el compromiso de su personal, y la colaboración de la imprenta que donó las materias primas. Juntos, hicieron una enorme contribución a la lucha para mantener a los trabajadores médicos a salvo contra el coronavirus. El cambio real siempre ocurre en el contexto de un equipo de transformación. Juntos, podemos lograr más de lo que podríamos si estuviéramos separados. Pero, ¿cómo encuentras a las personas perfectas para formar parte de tu equipo? Para empezar, debes buscar personas que ya estén haciendo lo que te apasiona. No hay necesidad de reinventar la rueda. Si ya existen grandes organizaciones, entonces puedes unirte a ellas y contribuir con tus dones únicos a su esfuerzo. Si no puede encontrar la organización adecuada, es posible que tenga que contratar a la suya propia. Comparta su visión con sus amigos, familiares y colegas. Pídeles su opinión y luego invítalos a que se unan aquí para hacer cambios juntos. Las personas se sienten motivadas por la oportunidad de conectarse con otras personas y trabajar en una causa que es más grande que ellas mismas. Recuerde que trabajar con las personas adecuadas es más importante que trabajar con una multitud de personas. Asegúrate de rodearte de personas que compartan tus valores y que estén dispuestas a trabajar para encontrar una solución. La pasión no basta para crear un movimiento sostenible a favor del cambio, se necesitan objetivos claros y un buen liderazgo. Los manifestantes de Occupy Wall Street estaban llenos de pasión. En 2011, pasaron semanas durmiendo en tiendas de campaña en un parque de Nueva York. Corearon consignas hasta quedarse roncos. Pasaron horas y horas en reuniones y discusiones. Y su esfuerzo inspiró un movimiento global. Sin embargo, las protestas pronto se esfumaron. ¿Por qué? Bueno, a pesar de su compromiso, las protestas de Occupy Wall Street nunca se articularon en torno a un objetivo claro. Las protestas se centraron, de diversas maneras, en las preocupaciones sobre la corrupción en Wall Street, la disparidad de ingresos, el calentamiento global y una larga lista de otras causas. Pero no basta con estar en contra de algo. La verdadera transformación requiere una meta positiva hacia la que trabajar. El mensaje clave aquí es, la pasión no basta para crear un movimiento sostenible a favor del cambio, se necesitan objetivos claros y un buen liderazgo. Además de carecer de un objetivo claro, Occupy Wall Street también carecía de un liderazgo real. Eso fue por diseño, el movimiento se esforzó por no ser jerárquico y decidir todo por consenso. Pero eso significaba que el grupo desperdiciaba demasiado tiempo en reuniones improductivas, y que había una multitud de cocineros que trataban de mezclar el proverbial caldo con agendas contradictorias. Una transformación exitosa requiere buenos líderes. Basta con mirar el movimiento de derechos civiles de la década de 1960 para ver un buen ejemplo. El joven predicador Martin Luther King Jr. logró enormes avances en la lucha contra la discriminación racial gracias a su liderazgo inspirador y coherente, y dirigió protestas no violentas en todo el país que contribuyeron a la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Tras el asesinato de King, su adjunto se hizo cargo. Pero era un líder menos eficaz, en consecuencia, el movimiento flaqueó. Por supuesto, un líder no es nada sin una buena organización. Cualquier movimiento requiere una columna vertebral de apoyo organizacional, ya sea remunerado o voluntario, que ayude a mantener en marcha todos los engranajes vitales. Y la transformación solo puede ocurrir cuando los líderes cuentan con el apoyo de un movimiento de base. Sin eso, será demasiado superficial para prosperar. Basta con mirar el ejemplo de la campaña primaria de 2020 de Michael Bloomberg para la presidencia de los Estados Unidos. Invirtió mucho dinero en el problema, y gastó más que todos los demás candidatos en su campaña de casi mil millones de dólares. Pero solo logró ganar una carrera primaria. No había ningún movimiento popular generalizado que luchara por él, por lo que ninguna cantidad de dinero podía comprar el verdadero cambio que buscaba. El cambio real se lleva a cabo con un liderazgo de arriba hacia abajo y el apoyo de abajo hacia arriba. Lo más importante es que ocurre cuando todos están unidos en torno a un objetivo común. Para cambiar el mundo, es necesario vivir según los buenos valores. Imagina que sales a almorzar con un líder empresarial que se ha acercado a ti con un plan inspirador para cambiar el mundo. Estás completamente fascinado con sus ideas, y listo para firmar su propuesta cuando te das cuenta de que ha engañado a la camarera. De repente, tienes serias dudas sobre la posibilidad de colaborar con él. Nadie puede confiar en un líder que no tiene buenos valores. Por eso, encarnar los buenos valores es esencial para cualquier persona que quiera participar activamente en la transformación del mundo para mejor. Este es el mensaje clave, para cambiar el mundo, hay que vivir de acuerdo con buenos valores. Todas las principales religiones y tradiciones espirituales defienden un valor fundamental, trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Esa máxima fundamental debe apuntalar cada valor que cultives como líder. Si antepone el bienestar de otras personas en todo lo que hace, puede estar seguro de que tendrá éxito en su empresa. Pero, ¿qué pasaría si crecieras en un entorno en el que ese tipo de valores nunca se enseñaran? ¿Significa eso que nunca podrás hacer un cambio positivo en el mundo? Enfáticamente, no. Lo mejor de los buenos valores es que se pueden practicar y aprender. Vivir de acuerdo con buenos valores es una elección que se hace todos los días, no una cualidad inherente. Las personas que eligen adoptar buenos valores pueden transformar por completo sus vidas y el mundo que las rodea. Tomemos este ejemplo inspirador de Chihuahua, México. Un líder empresarial estaba capacitando a sus empleados en valores. Cuando llegó al valor del perdón, uno de sus empleados, René, lo interrumpió. No puedo adoptar ese valor, dijo. El hermano de René había sido asesinado, y estaba decidido a perseguir y matar al asesino como venganza. Sin embargo, la formación en valores todavía causó una profunda impresión en René. Poco a poco comenzó a cambiar su punto de vista. Cuando finalmente conoció al asesino de su hermano, terminó perdonándolo. Sus nuevos valores le permitieron transformar un ciclo de violencia y destrucción en uno de sanación para ambas familias. Los buenos valores trascienden las circunstancias específicas. Cuando se internalizan, te dan un plan para toda acción futura. Los buenos valores pueden tener un impacto positivo en todos los aspectos de una organización. Por ejemplo, el banco guatemalteco Bantrabe experimentó un crecimiento acelerado de casi el 20% en su cartera financiera en los años posteriores a la implementación de la capacitación en valores para todos sus miembros del personal. También fueron calificados como uno de los mejores lugares para trabajar durante tres años seguidos. Los empleados valiosos crean organizaciones exitosas. La forma más rápida de generar cambios es a través de conversaciones transformadoras. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con amigos para una buena charla? ¿Del tipo en el que la comida se enfría y las velas se queman mientras discuten la vida juntos? Compartir comidas es mucho más que comida. Se trata de comunicarse con otras personas a través de una buena conversación. La conversación es un puente para superar la adversidad y encontrar una manera de avanzar cuando te sientes muy atrapado. La conversación les brinda la oportunidad de ver los puntos de vista de los demás y reconocer la realidad de la situación, incluso cuando se siente muy difícil. El mensaje clave es el siguiente, la forma más rápida de generar cambios es a través de conversaciones transformadoras. Los autores creen tan fervientemente en el poder de la conversación para lograr cambios que han hecho de lo que llaman tablas de transformación una piedra angular de su metodología y enseñanza. De hecho, más de 1,3 millones de personas se sentaron en torno a 200.000 mesas de transformación en todo el mundo como parte del trabajo sin fines de lucro de los autores. Pero, ¿qué es exactamente una tabla de transformación? Es un grupo de personas que se sientan juntas para mantener una conversación intencional sobre los valores y cómo generar cambios. Comenzar una tabla de este tipo es simple. No necesitas ningún entrenamiento avanzado ni recursos especiales. Simplemente tienes que preguntarte, ¿Estoy preparado para trabajar en mí mismo? ¿Y beneficiaría a otros miembros de mi comunidad hacer lo mismo? Si responde afirmativamente a esas preguntas, simplemente comience. Invita a otras tres personas a que se unan a ti en conversaciones semanales. Cada semana, hablarás sobre valores específicos y cada miembro del grupo tendrá la oportunidad de evaluar cómo vive ese valor. Todos identificarán las áreas en las que necesitan crecer o trabajar en algo y, luego, propondrán algunas acciones específicas que pueden tomar en esa área. En la reunión de seguimiento, todos los miembros del grupo discuten las acciones que han tomado. Las mesas de transformación han ayudado a cientos de miles de personas a lograr cambios en sus comunidades. Son eficaces porque crean un terreno común para que las personas se unan de manera honesta y auténtica. La dinámica del grupo también crea un poderoso sentido de responsabilidad, lo que alienta a los miembros a emprender las acciones de seguimiento con las que se han comprometido. Y la repetición de las reuniones crea un espacio para que el trabajo se arraigue en la vida de las personas. Tanta repetición significa que las acciones se vuelven habituales y comienzan a ser algo natural para las personas. El cambio comienza en estas mesas y se le da la oportunidad de prosperar a través de la conversación. Para marcar la diferencia, es necesario medir los resultados de manera objetiva. Muchos activistas y líderes evalúan el éxito de sus acciones en función de lo que sienten por ellas. Pero esta es la cuestión, sentirse bien con algo no es lo mismo que hacer el bien. Eso es algo que el autor Rob Hoskins conoce muy bien. Su equipo trabaja con Ahinko para hacer frente a la epidemia del VIH-Sida en Suacilandia, y están seguros de que están marcando la diferencia. Sin embargo, las cifras oficiales mostraron que las tasas de infecciones por el VIH en realidad estaban aumentando. Trabajaban duro, pero en realidad no estaban teniendo el impacto que necesitaban tener. A partir de ese momento, Rob se decidió a evaluar el éxito de sus programas de manera objetiva para asegurarse de que estaban marcando una verdadera diferencia. Introdujo un sistema al que llamó las 5D, en el que ha confiado desde entonces. Al aplicar estos pasos, usted también puede evaluar con precisión la eficacia de sus acciones. El mensaje clave aquí es, para marcar la diferencia, debe medir sus resultados de manera objetiva. La primera D es descubrimiento. Esta es la fase de recopilación de información del proceso. Si acabas de empezar, haz una evaluación del campo para descubrir qué recursos puedes aprovechar. Entreviste a personas que ya estén trabajando en el problema, y busque información sobre las necesidades específicas de la comunidad a la que está trabajando para ayudar. La segunda D es el diseño. En esta fase del proceso, elaboras un plan de acción. Para ello, debes visualizar lo que te gustaría que lograra tu proyecto y, a continuación, trabajar hacia atrás. Identifica las medidas específicas que tendrás que tomar para alcanzar tu objetivo y piensa en cómo medirás su eficacia. Luego, establezca un cronograma ambicioso pero alcanzable para completarlo. La tercera D significa despliegue. Esta es la etapa más importante, en la que realmente entras en acción y te pones manos a la obra. Pon a prueba tus ideas en la práctica, empezando de a poco. Esta es la mejor manera de saber si serán eficaces o si hay algo que debas modificar. La cuarta D significa documento. Esta fase implica llevar un registro cuidadoso de sus actividades y su impacto. ¿A cuántas personas ha llegado y qué resultados mensurables específicos ha logrado su proyecto? Ya sea en línea o en papel, la documentación constituye la columna vertebral de cualquier evaluación. Y, por último, la quinta D representa sueño. Junto con su equipo, reflexione sobre el progreso realizado e imagine lo que es posible para el futuro. Ahora empieza de nuevo. La evaluación del impacto según las cinco D no es un proceso lineal. Más bien, es cíclico. Cambiar el mundo significa reflexionar constantemente sobre tu progreso y refinar tus acciones. Cambiar las espías del mundo. Y, por último, las cítcias. Cambiar el mundo toe es convertir los rumores del valor argentino. Cambiar el dinero siempre se llama unavy accusà. Cambiar el tiempo de los inspector de nuestro mag turístico. Cambiar el programa metálico. Cambiar el tiempo del sheetiro de nuestro Planetario. Cambiar el tiempo de unos meses. Cambiar el gusto o buvar Erfolg espiales. Cambiar el tiempo de ambosucks.